Las pasadas navidades Las libertades, sin tener ningún derecho Y de allí salí maltrecho A puerta de bofetas Y hasta me soplaron más de mil patas en el pecho Había un tal telesforo Que era de lo y saltea Y la bofeta más fea se la lambió Yo voto Un tal Federico el loro Guato si grande y sabino Me le sopló a papi andino Una clase de trompón Que robó por el balcón como rueda de molino Me agarraron a manejo Y con una caña gruesa Al darle por la cabeza Sonó como un coco seco Aquí me llevo pacheco Sigo el joven de Humacao Y Catala el arrugado De un galletazo al revés Amaneció en cuatro pies En medio del soberano En medio del soberano Dispararon al oscuro Un pote de leche denia Y al dar contra luz a lenia Corría como un canguro A nieve por cari duro Le soplaron un cachete Y con el planta un machete Pelaron a Jaime Flores Que salió en ropas menores Más rápido que un cohete Que salió en ropas menores Más rápido que un cohete ¡Suscríbete al canal!